Exhorta el jefe de espectáculos a prestadores de servicio a regularizar su situación en las licencias comerciales. Las personas que no estaban reguladas, que no pagaban y que ahora están pagando. Se les explica por qué, se les da el detalle de cuál artículo es el que nos faculta y no hemos tenido ningún problema. Al contrario, agradecen el que vayamos y les demos la información y el estar regulado ellos también. Pues que pasen al departamento de espectáculos en el Agro José González Echeverría, ahí estamos para servirlos, ahí tenemos personal que los puede atender o los atendé yo personalmente. Lo que sí les digo es que sí es necesario que estén regulados para que ellos no puedan tener problemas más delante, ya sea con el departamento o problemas con lo que es la Auditoría Superior del Estado o las mismas finanzas de aquí de Gobierno Municipal. Lo que son, por ejemplo, villares, lo que son futbolitos, lo que son canchas de fútbol, lo que es rebotes, todavía no los tenemos integrados, es una iniciativa de ley que nosotros estamos metiendo también. Lo que son salones de fiestas, lo que son gente que vaya a hacer bailes masivos, grandes, ahí con nosotros pueden acercarse y nosotros les daremos inmediatamente la información. Bueno, en lo que es este mes que acabamos de entregar el informe del mes de noviembre, hemos ingresado hasta la fecha arriba de 100 mil pesos ya. Entonces es un monto muy bueno a comparación del mismo mes del trienio pasado.